Yo quiero que Macarena cuente cómo llegué al dióspera, jefa. Cómo llegué, carrera administrativa. En el área donde yo estoy como jefa ahora, era empleada, era una de las que era parte del equipo, como ahora. No es que estoy en otro rango yo, no me gusta eso. Trabajo a la par y son mis compañeras las que formamos parte del equipo. Fueron tres años en los cuales trabajé, donde me formé. Estoy en una temática que particularmente me gusta muchísimo y que agradezco la ponderación hacia mi persona, porque la verdad que es un trabajo de sensibilización día a día, de una apuesta bastante importante de corazón, cabeza y físico. Totalmente. También atender lo que es la temática de discapacidad. ¿Y vos ya ingresaste como Nazarena? Como Macarena. Macarena, perdón. Cuando yo ingresé a la institución no tenía el cambio de identidad. Pero sí se respetó mi identidad autopercibida. A ver. Pero ya estabas en transformación, digo. Ya estabas en proceso de... Sí, sí, sí. Era una chica trans sin el DNI. El DNI. Ah, perfecto. A ver, Macarena, ya que decís autopercepción, porque hicimos mención a eso. ¿Qué es la identidad autopercibida? La identidad autopercibida es como yo me siento y quiero que me llamen y vos me trates. De esa manera. De esa manera. Creo que desde ese término empezamos a construirnos, o particularmente puedo hablar de mi experiencia como mujer trans. A mí me llevó mucho tiempo. Es un trabajo. Yo siempre cuento mi experiencia de decir que mi realidad, a la que conocemos de las mujeres trans, es muy diferente. Somos muy pocas las que tenemos estas posibilidades ya desde el hecho de que yo tengo... Es cierto, hay que aclararlo eso también, porque es una historia realidad. Desde mi infancia yo vengo con una familia presente, con mis padres presentes. Mis viejos son, soy oriunda de Gualeguay. Hasta el día de hoy, por suerte, por más por muchos años, los tengo a mis viejos, que fuimos aprendiendo mutuamente, fuimos viviendo procesos paralelos. Mi mamá con su maternidad, mi papá con su paternalidad, y yo como hija, hijo, en ese momento, y que me fui descubriendo y fui identificando las cosas que en ese momento, no hablo de muchos años, ni de muchas décadas, yo nací en el 91, soy jovencita. Pero eran cosas que no se hablaban. En mi casa, por ejemplo, me recuerdan en mi infancia, estar mirando televisión y que aparezca Florencia de la B, y se cambiaba el canal. Había una resistencia. Pobre de mis padres, tuvieron una hija trans. No sé si pobre, en ese momento... Les apareció en el Lili en vivo e indirecto. No les quedó otro. Las paradojas de la vida. Claro, él en la casa y se iba a ver a la otra. Claro, las paradojas de la vida. El tema de alquilar. Yo tuve que justificar a la inmobiliaria que no era prostituta, y justificar con una certificación de servicio que realmente trabajaban y ofrecer, porque no lo podían entender. Es como que mi sexualidad no me daba la capacidad de ejercer la tarea encomendada. Claro. O tener un tránsito.